...los abusos. Se les han remitido impuestos que han alterado sus sentimientos de fidelidad. Por más que sea contra vos, mi buen Lord Cardenal, contra quien recaen los más amargos reproches como el promotor de estas coacciones, sin embargo, el Rey Nuestro Señor no siempre escapa a las expresiones irrespetuosas que habitualmente rompen la frontera de la lealtad y casi parecen una declarada rebelión. No lo parecen, lo son. Pues desde esas tajas, los pañeros, no pudiendo ocupar a muchos de sus obreros, han despedido a hiladores, cardadores, bataneros y tejedores, quienes incapaces de otro oficio y empujados por el hambre, están todos en tumulto y el peligro se ha infiltrado entre ellos. ¿Casas? ¿Por qué? ¿Y cuáles son? Con vuestro permiso, señor, yo solo conozco la parte que corresponde a un individuo en los negocios referentes al Estado y no soy más que el primero en aquella fila donde otros marchan conmigo. Es cierto, mi Lord, vos no conocéis más que los otros, pero vos sois quien ha ordenado las medidas que los otros quisieran ignorar pero que forzosamente han de conocer. El descontento de los vasallos proviene de las comisiones que les exigen a cada uno la sexta parte de su renta que debe entregarse sin demora. Y el pretexto que para ellos se aduce son vuestros pastos en Francia. Esto hace enardecer las bocas, las lenguas reniegan de sus deberes y la fidelidad se hiela en sus fríos corazones. Desearía que vuestra Alteza consagrase a este Estado de Cosas una pronta consideración, pues no hay asunto más urgente. En cuanto a mí, no he hecho otra cosa que prestar un simple voto. Y este no ha salido de mis labios, sino con la aprobación de los más esclarecidos jueces. Si soy calumniado por lenguas ignorantes, que no conociendo ni mis poderes ni mi persona, quieren, no obstante, ser jueces implacables de mis actos, permitidme que diga que esto no es sino el azar del puesto y las rudas espinas a través de las cuales debe marchar la virtud.